Los jóvenes ajedrecistas generaleños, aparte de competir entre las regiones, próximamente se están preparando para los Juegos Nacionales. En San Carlos, los Juegos Nacionales, la primera semana de vacaciones van a ser los Juegos Nacionales y el ajedrez le toca en Ciudad Quesada, ahí es donde vamos a instalarlos y ahí es donde jugamos con los ocho cantones a nivel nacional. Ya es lo máximo en Juegos Nacionales y Pérez de León ya lleva 38 ajedrecistas. El pasado fin de semana en la eliminatoria en el Polideportivo Monserrat en Alajuela se clasificaron ocho equipos, un total de 38 atletas que irán a los Juegos Nacionales en San Carlos. En Ciudad Quesada competirán en ajedrez contra ocho cantones. Prepararnos, ya los estamos preparando para los Juegos y ahora prepararnos para 3, 4 y 5 de junio que somos anfitriones en el Polideportivo y vienen todos los campeones de las escuelas del país, tres días en el Poli y ahí se sacan los campeones para ir al Centroamericano de Honduras. Pérez Celedón tiene buena fama en cuanto a la ajedrez y hay varios jóvenes que han salido al extranjero a competir. Todos estos encuentros les sirve igualmente para irse preparando para los Juegos Centroamericanos que se disputarán en Honduras. El apoyo de sus profesores, de los padres y su entrenador forma parte del éxito que tienen estos jóvenes en esta disciplina.